Y hoy tenemos un especial de asador, vamos a hacer una pizza, pero es una pizza artesanal. La verdad es que quedó mamaloni. Esto así como va y ¡fum! se la dejamos irse. Tiro y voleo, mira con el dedo, con esta técnica mamalona adquirida por los dioses panaderos ocultos. En la comida transmitimos pensamientos, emociones. Bienvenidos nuevamente a este tu canal de Revolución Verde. Por si sabes y si no lo sabes, yo soy Sergio. Y hoy tenemos un especial de asador, vamos a hacer una pizza, pero es una pizza artesanal. No creas que es como las del micro que le pones dos horas y ya está lista. No señores, ojo, esta receta ocupas un día anterior para preparar toda la masa. No es instantánea, es una pizza deliciosa, pero va a tomar su tiempo, mínimo 24 horas para que puedas disfrutar esta belleza. Y como ya te la sabes, aquí te dejo los ingredientes para que le tomes screenshot. Esto va a llevar un poquito de proceso, así que pon atención a los pasos porque son importantes. Lo primero que vamos a hacer es prender el fuego. ¿Por qué? Porque necesitamos calentar la piedra refractaria mucho, pero aquí me la bañé, la verdad. Debe ser un poco menos. Dejando la piedra que se caliente en el asador, como mínimo 40 minutos antes de poner la pizza. Es bien importante que dejes este tiempo. Lo primero que vamos a hacer es poner el medio kilo de harina y agregar el gramo de levadura seca. Lo vamos a integrar, lo vamos a mover. Esto le va a dar aire, esto va a hacer que se integre perfectamente y lo hacemos en seco. Luego le vamos a agregar los 300 mililitros de agua. Aquí, sin miedo al éxito, papi, dale y dale y dale. Vas a tener que amasar por mínimo 20 minutos. Yo sé que es un chorro, yo sé que te vas a cansar, pero vale la pena. Si tienes batidora, ahí lo puedes aventar, le pones en la velocidad 2 y lo dejas que haga el trabajo. Cuando tenga esta consistencia que estás viendo, le agregas el aceite de oliva y la sal. Y sigues moviéndole, yo no te estoy diciendo que le pares. Giro y oleo. Mira con el dedo, con esta técnica mamalona adquirida por los dioses panaderos ocultos. Aquí le voy a dar. Ya cuando tenga esta consistencia, la vamos a dejar reposar 3 horas. Recuerda ponerle un poco de aceite al recipiente para que no se te pegue la masa. Aquí debes de cubrirlo con vitafil, pero como a mí se me olvidó, yo le voy a poner aluminio. Como quiera, jala. Lo vamos a dejar 3 horas. Ya cuando tengamos la masa, la partimos en dos y yo la voy a acomodar de esta manera. Esto es una sugerencia, si tienes otros botes, tú hazlo. Pero lo vamos a poner, lo vamos a tapar y adivina qué. Ya está listo. No, no es cierto, no te creas. Esto va al refrigerador por al menos 12 horas. Un tip bien importante es sacar la masa mínimo 2 a 3 horas antes de utilizarla. Mira, así se ve. Mira qué bonita, el bicho está haciendo su trabajo. Ya creció, está leudando, preciosidad. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a estirar. Doy a la vuelta y vuelta y vuelta. Como puedes ver, yo no soy un experto, pero le pongo corazón a todo lo que hago. Ya cuando está extendida, o según yo la veo así, le agregamos la salsa roja. Es una salsa pomodoro. Este es comercial. Si tú quieres la receta de la casa, déjame aquí el comentario y yo la hago con mucho gusto y te la paso. Yo le voy a poner a la orilla un poco de aceite de oliva. ¿Esto para qué razón? Para que se vea más bonito y para que levante, para que se dore, para que se vea precioso. Después, decoras con lo que tú quieras. Recuerda, esta receta es para una pizza en asador. Igual y jala también en un horno convencional, no lo sé. Yo solamente la he hecho en asador y te la recomiendo así. Voy a ponerle betabel. Y este betabel va remojado en la receta. ¿Te acuerdas de la zanahoria que hicimos tipo tocino? Ahí lo remojé para que diera el sabor a peperoni bien sabroso. Y aquí viene el paso de la muerte, mira. Ponemos harina a la pala y vamos, levantamos tantito y le decimos tantito, así como va. Y ¡fum! Se la dejamos ir, señor. ¿Cómo no? Y ahora viene el paso más difícil, señores. Aquí la piedra ya está bien caliente y yo tengo que poner la pizza sobre eso. Mira nada más. Qué belleza la dejamos, la tapamos, lo dejamos con las ventilas abiertas un ratito. Y por lo menos de 40 segundos a un minuto hay que estar al pendiente. Tú puedes ver, mira la base como quedó ya crocante. Así es como ya está la pizza. Y ¡let's talk! Y así fue como quedó nuestra pizza deliciosa. Mira nada más la textura. Hasta las mosquitas andan merienda aquí que se las quieren merendar, pero no las vamos a dejar. Nos salimos de la cueva y no podemos controlar todo lo que pasa. Y recuerda que nosotros somos Revolución Verde, un restaurante vegano que está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que cuenta con dos sucursales, una en el centro y una en la zona sur de la ciudad. Aquí abajo te voy a dejar más detalles y te voy a dejar nuestro número de WhatsApp, por si se te antoja comer, bien delicioso. Si estás en Facebook, recuerda mandarle esto a la tía, a la prima y a todas aquellas personas que quieres sorprender. Y un saludo para la hermana de Rodolfo González, que no sé su nombre, pero sé que le encantan los chilaquiles de Revolución Verde Country. Así que un saludote y espero disfrutes esta receta ampliamente. Y si estás en YouTube, recuerda suscribirte, activar las campanitas y de este lado te voy a dejar nuestra lista de reproducción. Y de este lado nuestro último video. Y ya basta de esta tortura, señores. Con permiso. La verdad es que quedó mamalón.